Funcionarios ambientales y comunidad de Tarapao, en Ecuador, atraparon y rescataron a una monstruosa anaconda que mide más de 6 metros. La captura de la enorme serpiente se registró en una zona cercana a la reserva ecológica de Cuyabeno, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, reseñó TC Televisión. Un video que publicó el medio citado muestra la maniobra que realizaron para capturar la anaconda, sin tener que matarla por el peligro que representa la serpiente. La enorme culebra estaba amarrada dentro de una camioneta del servicio ambiental, entonces desde allí la llevaron hacia un recipiente para posteriormente liberarla en la reserva ecológica, su hábitat natural. En este proceso participaron al menos cuatro personas para poder controlar a la anaconda. En primer lugar, un funcionario ambiental la toma de la cabeza para neutralizarla y evitar que muerda al resto de los voluntarios. Mientras tanto, los tres restantes, entre los que había un policía, agarraron parte diferente de toda su pesada extensión para cargarla. De esta manera la metieron en un recipiente de plástico y lo taparon con un material resistente para que no se saliera. ¡Suscríbete al canal!